Tejano, pues un nuevo reto en la carrera, llegas a nacer lucha libre y presentándose estos campeonatos. La verdad es que creo que la sangre tejana este año que hemos incursionado en el ápito independiente ha dado mucho de qué hablar. Definitivamente es una gran oportunidad para coronarnos y llegar otra vez a estar posicionados. Regresa la sangre tejana a la televisión de alguna ausencia. Ahora, a pesar de que con las redes sociales uno se puede dar a conocer o mantenerse vigente en cierto rubro, siempre el hecho de estar en la televisión es importante. Importante, ¿no? Estos campeonatos y la presencia de la sangre tejana. Claro que sí, la sangre tejana está en todos lados, ya nos hemos presentado en algunas empresas y está dando mucho de qué hablar. Entonces, pues estamos confiados de nuestro trabajo, de lo que venimos haciendo. Y de que a la gente le está gustando y a las empresas también. Entonces, venimos a dar el 100% aquí en Nación Lucha Libre y venimos por esos campeonatos de parejas. Y individualmente por el de crucero y el imperial. Vamos. Pero no, con grandes rivales, ¿no? ¿Mander? Grandes rivales de los cruceros. Claro que sí, son grandes rivales, pero estoy confiado de lo que tengo y de lo que soy. Y de lo que doy arriba del río. Tejano, ¿qué se puede decir? El patrón Alberto, Carlito, para donde voltees, rivales muy difíciles. La verdad es que son rivales, algunos ya viejos rivales conocidos con los que he tenido oportunidad de trabajar en otras empresas, en otras compañías. Entonces, pues nada que me quite el sueño, pero sí, lo que sí hay que trabajar muy duro. Si uno quiere ser campeón o ser el representante digno de alguna empresa, tiene uno que trabajar arduamente. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias.